Más de 90 mil turistas se espera que visiten nuestra ciudad en esta época de vacaciones de Semana Santa que inició desde el pasado viernes 23 de marzo y se extenderá hasta el próximo 1 de abril. Hasta el momento la capacidad hotelera está en un 70% y se estima que suba 85% desde el próximo Jueves Santo. Bueno, de acuerdo con la proyección que ha realizado el Sistema de Información Turística de Cartagena, CITCAR, esperamos para esta Semana Santa que ya inició desde el viernes pasado 92 mil visitantes entre nacionales, internacionales y cruceristas. Es importante resaltar que esta proyección es con base en pasajeros llegados por vía aérea. En cuanto a ocupación, estamos esperando un 71% de ocupación. Por supuesto que los días jueves y viernes son los días de mayor ocupación, que esperamos un 85% y esperamos que, como usualmente sucede, se supere esta expectativa. La Presidenta Ejecutiva de Corpo Turismo, Zuli Salazar, le realizó una invitación a los turistas nacionales y extranjeros para que si aún no han decidido dónde pasar los días santos, tengan en cuenta que en Cartagena aún hay ocupación disponible. Y además destacó que el Muelle de la Bodeguita es el único muelle autorizado para embarcaciones comerciales hacia la zona insular. A todos los colombianos o a todos los extranjeros que aún no han tomado su decisión de viaje para esta semana mayor, a que en Cartagena de Indias todavía tenemos disponibilidad. Es importante resaltar que el Muelle Turístico de la Bodeguita es el único muelle autorizado para embarque de embarcaciones comerciales hacia la zona insular. Además, la Presidenta de Corpo Turismo recomendó la compra de tours en sitios autorizados para que el turista evite cualquier contratiempo en sus planes turísticos en nuestra ciudad en esta época de la Semana Mayor.